Buenas tardes y gracias por estar acompañándonos. En esta oportunidad nos van a acompañar en el fondo algunas imágenes que hemos escogido para que durante la lectura que hagamos de la ponencia nos acordemos todo el tiempo que la escuela como institución, como cuerpo, como sujeto político también e histórico no está ni por fuera, ni por encima, ni oteando el contexto del cual vamos a hablar. La escuela durante toda la historia de lo que nosotros concebimos como historia reciente también ha estado inmersa en la guerra, en los conflictos armados internos, en los conflictos internacionales y en los genocidios. Por eso también es víctima de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de olvidos impuestos y de macartizaciones como las que nos acaba de hablar Patricia en un país como Colombia en donde una de las mayores víctimas han sido los millones de desplazados que son nuestros niños y niñas que van a nuestras escuelas, a nuestros colegios, pero también la cantidad de profesores y profesoras amenazadas o obligadas a dejar sus zonas donde trabajan por cuestiones del conflicto armado colombiano. Pensar en tener unos resultados muy, muy altos en los estándares internacionales sin mirar el contexto, sin pensar el contexto, sin sentir el contexto, pero sobre todo sin reconocer el contexto, por decirlo menos, es un poco absurdo. Bueno, para comenzar entonces, este encuentro lo vamos a hacer en forma de conversación, una conversación pues que por la disposición del auditorio no permite que los dos interlocutores estemos al mismo tiempo, sin embargo la vamos a hacer en tres momentos, uno de generalidades contextuales, en un segundo momento vamos a hablar de los abordajes de categorías y en un tercer momento será un cierre de apertura que hemos dado en llamar cierre de apertura. Quisiera contarles que las imágenes que nos acompañan en primer momento son imágenes sobre la guerra española, sobre la imposición pedagógica desde el nazismo, encontramos otras y las que hacen alusión a Colombia son del maestro José Manuel Echeverría, quien han hecho un trabajo de los muchos que ha realizado sobre Montes de María y ha hecho un recorrido sobre cómo la escuela colombiana es víctima del conflicto armado interno. Quisiera comenzar entonces con las palabras del padre Javier Giraldo para ponernos en contexto. El olvido crea en el psiquismo individual y colectivo, un área de censura y oscuridad que afecta a instancias fundamentales de la identidad histórica y moral de personas y colectividades. Crea una necesidad compulsiva de que los hechos violentos que están en el origen de esta censura y de esta oscuridad se repitan, con el fin de hacer luz sobre esa área oscura que crea angustia y de sacudir las censuras que afectan puntos tan vitales de la identidad moral. De allí que el olvido lleve necesariamente a un nuevo desencadenamiento de la violencia. La sabiduría popular ha expresado esta convicción en la máxima, pueblo que no conoce ni asume su historia está obligada a repetirla. Entonces queda con ustedes el profesor Gerardo Vélez para que converse sobre las generalidades contextuales. Muy buenas tardes. Como Jeritza lo acaba de indicar, esta presentación la tenemos pautada en términos de un diálogo entendido como esa circularidad de la palabra que va y vuelve y que ha ido y vuelto en nuestro caso a lo largo de cerca de dos años y medio en el que hemos estado vinculados en una apuesta común por un proceso investigativo. Buena parte de esto que a continuación trabajaremos está vinculado con este asunto. Como ella lo decía, nos dividimos en tres momentos, el primero de los cuales procura hacer un encuadre en términos de contextualización. En mi caso, simplemente plantearía algunas orientaciones generales para poder puntualizar en qué campo estamos ubicando la preocupación nuestra acerca de la enseñanza de la historia reciente y de la pedagogía de la memoria. Paso entonces a leer. Generalidades contextuales. Asumir el pasado a modo de problema en el campo educativo remite a una comprensión pedagógica de la historia como objeto de los procesos de enseñanza-aprendizaje cuyas modalidades, orientaciones, usos y finalidades, entre otros aspectos, se ligan a determinadas comprensiones del educar en términos de mediación cultural e inserta en el devenir de una dinámica histórica particular. Por esta vía, al interrogar sobre el pasado o el sentido del pasado en clave pedagógica, resulta inevitable cruzarse con el tensionamiento dialéctico tanto de lo que connotamos en calidad de pasado, su naturaleza y usos, como de aquello que referimos al hablar de pedagogía. De modo que estas categorías se desestabilizan y nos invitan a reconocer las posibilidades alterativas frente a y a dotar de sentidos esta cuestión. Tal ejercicio resulta pertinente toda vez que en el trasfondo de las formas concretas en las que se actualiza la compleja relación pasado-pedagogía, subyace de manera directa y no exclusiva una dimensión política inherente a los procesos educativos en los que operan como bisagras que retrotraen narrativamente algunos registros del pasado al presente. Esto en función de allanar camino hacia una forma específica de futuro. Con ello, podríamos afirmar que el abordaje pedagógico del pasado es, ante todo, una parte sustantiva, aunque no exclusiva, de los procesos de formación política que acaecen cotidianamente en la escuela. En Colombia, tras lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entre paréntesis diríamos propende por la creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación en relación con los hechos acaecidos, con la verdad histórica, cierro el paréntesis, urge la voz, tras esta emanación legal, urge la voz de la Academia como un aporte al diseño de una política pública orientada a favorecer el abordaje pedagógico del pasado como una posibilidad para animar procesos educativos interesados en formar políticamente hacia la construcción de cultura política crítica, equitativa, democrática, la pluralización de las ciudadanías, de las solidaridades y su ejercicio activo en y para la politización de diferentes ámbitos relacionales de la vida cotidiana en torno a la vivencia de lo público, a contrapelo, de los imperativos de la cultura política dominante y su lógica de opresión, exclusión, discriminación en los terrenos social, económico y cultural que resultan ser circunstanciales y funcionales a los procesos de acumulación y explotación capitalista. Hasta aquí unas puntualizaciones en términos de establecer unas coordenadas genéricas. Continúa mi compañera Yeriza. En un segundo momento, entonces vamos a hacer una contextualización dialógica de las dos categorías que hoy nos convocan, la pedagogía de la memoria y la enseñanza de la historia reciente. Para Graciela Rubio, 2010, abro comillas, el planteamiento es el siguiente. Los ejes del discurso imperante tienen su correlato en los ordenamientos curriculares que contemplan la enseñanza del pasado reciente y que los campos discursivos que los articulan reafirman su clausura y consolidan como una pedagogía de sentido de la experiencia social. El presente como único futuro, cierra comillas. En contraposición a ello, la pedagogía de la memoria como proyecto de formación no solo cuestiona esos campos discursivos, además anima procesos sociales para que se revelen nuevas formas de enseñanza que pongan en diálogo las tradiciones de una historia que invisibiliza acontecimientos, sujetos y contextos y una realidad que los lleva consigo todo el tiempo. Porque a pesar de la muerte, no se olvidan, siguen latentes y vibrando en el yermo, en las manos, en la historia, en la memoria, en la vida. Esta relación dialógica, en sentido crítico, le da un lugar a los sujetos de enseñanza como agentes de su propia historia, en tanto los hace capaces de decirse, contarse, reconocerse, prometerse y responsabilizarse en términos de Ricker 2006 y les permite interiorizar más allá de sus singularidades, las interpretaciones, comprensiones y resignificaciones de su pasado con el propósito de vivir su presente, como individuos, pero también como sociedad. Al propiciar la formación de sujetos políticos, que en su acción, pensamiento y estructura ética intervienen en el discurrir de su pasado. Atravesar los resquicios temporales, espaciales, simbólicos de historias sociopolíticas que tocan corporeidades, dotan de sentido y de significado a sujetos, a los cuales se les ha despojado no sólo de la narración oficial de la historia, sino de su acción y de su existencia. En palabras de Mantegaza 2006, al referirse a la pedagogía pochoa, es fundamental desde la enseñanza, abro comillas, la necesidad de proporcionar respuestas concretas y definitivas al imperativo de Primo Levi y de otros supervivientes, nunca más. Y tal imperativo se hace evidente y se justifica por sí mismo, no está sujeto a discusión alguna, no necesita ulteriores legitimaciones teóricas. No se entiende, pues, en qué otra cosa se puede educar a los chicos y a las chicas, sino en la formación de una subjetividad solidaria, de resistencia, contraria a cualquier forma de dominación totalitaria y totalizadora. Y no se entiende otra forma de educación, así sea laica o religiosa, que no sea la de impedir que se complete la erradicación del ser humano, haciéndolo, además, con las únicas armas que la educación dispone. Es decir, trabajando clara y decididamente en la construcción de la subjetividad, cierro comillas. Esa construcción también es histórica y recupera las voces, entre otros, de Adorno, Benjamin, Althusser, Cristeva, Levinas, Sisek, Arendt, Mantegaza, Aguilar, González Madrid, Claret, Reyes Mate y muchos otros que, pues, nos han suscitado el interés de lectura. Quienes desde su propia singularidad han puesto de relieve la urgencia de preguntarnos por esa ruptura simbólica y de sentido que significa el Shoah y el franquismo, pero también el fascismo como acontecimientos y procesos en los que se buscó hacer humo en las cámaras de gas y enterrar en las fosas y en los cepos el cuerpo, la existencia y la civilización humanista y moderna propuesta por Occidente. Si para la Europa, estos referentes, parafraseando a Milmanier, 1996, marcaron, abro comillas, la claudicación ética de la humanidad, cierro comillas, en América Latina son las dictaduras y las llamadas democracias restringidas las que lo hacen, pues bajo sus regímenes políticos se han destruido, quebrantado e intentado desaparecer las existencias físicas, morales, políticas e históricas de miles de personas al despojarlas de todos sus derechos, principalmente de los fundamentales, es decir, desubjetivándolas. Afirmación que se fundamenta para mencionar también apenas algunos autores en los trabajos como los de Tito Frey, Inés Dussel, Franco, Levin, Kaufman, Sarlo, Rubio, Osorio, Yellin. Europa y América Latina nos ponen en lugares temporalidades y dinámicas distintas del siglo XX, pero a la vez nos convocan a referentes compartidos, el autoritarismo de estados cerrados, excluyentes y escenarios marcados por el dolor producido por la Gran Guerra Mundial. Tanto en Europa, donde se gestó, como en contextos a donde ésta se irradió bajo regímenes de dictaduras, conflictos armados internacionales e internos. En ese sentido, Franco y Levin, 2007, nos ilustran al respecto al asegurar que, abro comillas, la historia de la historia reciente es hija del dolor. La grieta producida por la devastadora Gran Guerra en el corazón del mundo occidental se constituyó en su primer estímulo. En el cono sur latinoamericano, fue la experiencia de las últimas dictaduras militares que asumieron modalidades inéditas en estados criminales y terroristas, el punto de ruptura que ha promovido los estudios sobre ese pasado cerrado y cercano. Cierro comillas. Hablar de historia reciente y pedagogía de la memoria bajo la entidad del dolor, si bien responde a las condiciones objetivamente vividas, también remite a una asociación categórica, dado que esta pedagogía, de acuerdo con Graciela Rubio, 2010, abro comillas, configura un relato del pasado reciente y mediante su significación procura la recuperación del otro que ha sido expulsado de la condición humana. Es por eso un acto de enseñar histórico y que se moviliza desde una memoria sensible y crítica, sensible al dolor y crítica del daño ejercido sobre ese otro. Por ello, guarda estrecha relación con un campo historiográfico, para algunos todavía en construcción, para otros un campo epistemológico consolidado, al cual se refiere Ángel Soto como, abro comillas, por historia del presente, del tiempo presente, coectánea, reciente, próxima o actual, conceptos todos ellos válidos, entendemos la posibilidad de análisis histórico en la realidad social vigente que comporta una relación de coetaneidad entre la historia vivida y la estructura de esa misma, entre actores y testigos de la historia y los propios historiadores. El presente es el eje central de su análisis, al que no retiene, aislado de la sucesión temporal o del espesor de los tiempos, cierro comillas. Posibilidad que ha llevado a que sociedades que han padecido regímenes como el nazismo, el fascismo, el franquismo, se hayan ocupado de asociar el dolor que estos modelos sociopolíticos le han propiciado en las generaciones que lo han padecido directamente, pero también rastreen las huellas de sus continuidades en las generaciones descendientes. Coetaneidad que en América Latina pone en escena esta asociación con víctimas sobrevivientes de las dictaduras y de las democracias restringidas, para el caso Colombia, poniendo de presente realidades compartidas a pesar de las singularidades de cada caso. Por ello, la enseñanza de la historia reciente implica el diálogo disciplinar, la convergencia con distintas formas de enseñanza, en especial, y lo ha demostrado, así el caso latinoamericano, la popular, agenciada por las víctimas y organizaciones sociales. El sentido indirecto de razonamientos y argumentos que marcan huellas en la piel en forma de heridas físicas, emocionales, simbólicas y políticas, heridas de las cuales no escapa quien investiga, enseña o aprende. Los presentes en clave de temporalidad, singulares de distintas partes del mundo, en que sus contextos específicos están marcados por la Segunda Guerra Mundial, coinciden en la imposición de la estructura de un dispositivo pedagógico de poder basado en el terror. Esta tesis la desarrolla Mantegaza 2006, en su estudio sobre los campos de exterminio, como escenarios donde se erradicaba la existencia de la humanidad y al tiempo se evidenciaban distintas fases de conculcación y ejecución del crimen, pero a la vez, donde se percibió un campo de formación de los individuos basados en la imposición de una serie de estrategias espaciales, temporales, simbólicas, corporales, materiales, sociales, en suma, rituales que gobiernan e instruyen a los sujetos. Afirma este autor que partiendo de estos planteamientos, comillas, se ha intentado definir los conceptos de pedagogía del exterminio y desnaturalización del individuo que la historia occidental conoce por primera vez después de Auschwitz y que aparecen perfectamente integrados con la esencia de un poder represivo, disciplinario y coercitivo que contemplaba por una parte la represión y la eliminación física del rebelde y por la otra la configuración del individuo como sujeto obediente y socialmente integrado, cierro comillas. Esta tradición se irradió a América Latina y el dispositivo de terror operó con la eliminación del rebelde, le hace opositor, tradición que se comparte con la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Para Ferdstein nos ilustra este respecto, comillas, Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina experimentó numerosas experiencias de aniquilamiento de masas de población, la mayoría de ellas inscritas en el mismo patrón, lo que se viera en llamar la doctrina de seguridad nacional, una reformulación de los escenarios del conflicto internacional desarrollada fundamentalmente por los Estados Unidos y consistente en la creencia de que la región latinoamericana era uno de los ámbitos privilegiados de la lucha contra el comunismo y que dicha lucha no tenía fronteras territoriales sino ideológicas. Esta nueva doctrina de la seguridad se articuló tanto con la Guerra Fría y con los aprendizajes de las potencias occidentales sobre la lucha contra insurgente, particularmente desde las enseñanzas de la escuela francesa, de Indochina y de Argelia, enseñanzas apropiadas por los propios estadounidenses en la guerra de Vietnam y reproducidas luego en América Latina a través de los numerosos ámbitos de entrenamiento militar e ideológico, entre los cuales el más conocido fue y sigue siendo con otro nombre, por supuesto, la Escuela de las Américas, que ya no opera en Panamá sino sigue operando en Atlanta. Nuestro presente leído desde el futuro y con proyección hacia el pasado. Está todo tan arraigado en la mente que no es posible olvidarlo fácilmente. Liberarme de este recuerdo es como deshacerme de una parte de mi propia existencia, es como mutilar algo de mi propio ser. Estas son palabras de Oceana Callón, una protagonista de una novela, Los muertos no se cuentan así, de Doris Daza, a propósito de la desaparición de un profesor en la zona del Urabá durante el genocidio contra la Unión Patriótica. En Colombia, paradójicamente, la Greta Temporal, en 1946, inició de la época de la violencia, coincide con el hito mundial, culminación de la Segunda Guerra Mundial, lo que implicó que también en nuestro país se asumiera la polarización hemisférica y se aplicara, hasta hoy se sigue aplicando, la doctrina de seguridad nacional. Sin ser estos los únicos elementos para hablar de la pedagogía de la memoria e historia reciente en nuestro país, no obstante, sí son marcadores de algunos hitos internos que marcan nuestra historia de dolor, la violencia política, la conformación de los grupos guerrilleros modernos en 1964, y más recientemente el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica desde 1984 hasta ahora, los tres surcados por un referente común, el conflicto armado interno, el cual, en diversas oportunidades, ha tratado de ser superado a través de la negociación política entre las partes en que haya llegado a un buen término. Lo he enseñado y aprendido por la costumbre política, proyecto de país-nación, reinterpretación de un mito. Además de la hambre, desprotección y en general las consecuencias de un conflicto armado permanente que ha tomado nominaciones específicas, se hace urgente que desde un compromiso pedagógico de la memoria se hagan rastreos de huellas, se investiguen indicios o quizás se planteen hipótesis que permitan conocernos, reconocernos como parte de esa sociedad inmersa en un conflicto de larga duración que por eso mismo se ha agudizado y degradado cada vez más. Sociedad que es interpretada históricamente de acuerdo a la carga valorativa que suscribe su significado de acuerdo al interés de quien lee, de quien la lee, perdón, la escribe, la aprecia y la interpreta. La sociedad colombiana puede comprenderse lo bastante atrasada como para no adaptar maneras distintas a la violencia en las formas de resolución de sus conflictos. Muy adelantada en el arte de la guerra como para desarrollar planes de eliminación o adherirse a ellos como el plan Cóndor y el plan Lazo, en el contexto latinoamericano y en el contexto interno planes de eliminación como plan Esmeralda, plan 85, plan Compe de Gracia, entre otros muchos, según los requerimientos de imposición de fuerza. Absolutamente despolitizada como para que sus ciudadanos engrocen las filas de uno u otro bando sin tener conciencia de cuál es el proyecto político que están defendiendo. O sumamente, entre comillas, peligrosa como para impulsar y llegar a gobernar con opciones políticas distintas a las que tradicionalmente se han impuesto, en este caso, por el corte y el hito historiográfico, las conservadoras o las liberales. No obstante, descubrir, recordar y hacer memoria sobre ella, sobre la sociedad colombiana, desde la perspectiva de una pedagogía que se permita poner a hablar diferentes voces, no sólo nos evocará y resignificará lo que hemos vivido como nación, como ciudadanos y como sujetos políticos, sino que interpretará distintos discursos con sentido histórico, es decir, hará emerger en el presente historias personales compartidas, entendiendo que, abro comillas, los recuerdos que constituyen nuestra identidad y proporcionan el contexto para cada pensamiento y acción, no son sólo nuestros, sino que también los aprendemos, tomamos y heredamos en parte de unas reservas comunes, construidas, sostenidas y transmitidas por las familias, las comunidades y las culturas a las que pertenecemos, porque como lo plantea FEN3, en 2003, ningún grupo humano se constituye, ninguna acción se realiza y ningún conocimiento se comunica sin su intervención. La misma historia es tanto un producto como una fuente de memoria social, y eso es fundamentalmente transmisión cultural. Transmisión que la pedagogía de la memoria intenta recuperar recurriendo a distintas fuentes, pero dándole una importancia relevante al testimonio oral directo. A la vocación de las víctimas, a la fuente escrita primaria, a las distintas formas de consignación y narrativas de hechos, desde la estética, desde el periodismo, desde la narración judicial, las narraciones disciplinares, pero también desde la política y sobre todo desde el concepto ético, queriendo de manera múltiple y general recordar, reconocer y articular la presencia, materialización y connotación de esas voces silenciadas por las historias oficiales. Por supuesto, sería un desacierto negar que la historia del conflicto armado colombiano no haya sido estudiada por literatos, investigadores, artistas, entre otros. No obstante, también es evidente la ausencia de este tema en los textos escolares, en los programas educativos, en los currículos y las leyes de educación, lo cual quiere decir que formalmente no se enseña, en el mejor de los casos, apenas se menciona como el gran óbice para que la sociedad colombiana viva en paz, pero sin designar la fuerza de una costumbre que sustenta la perpetuación del conflicto, la eliminación del otro, la eliminación del oponente, que si bien tiene como hito referencia lo sucedido en la Gran Guerra Mundial, no por ello debe invisibilizar las particularidades que subyacen a nuestra propia costumbre política. Debemos recordar, entre otras cosas, que nuestra historia de independencia siglo XIX muestra a un libertador que luego de, comillas, otorgarnos la libertad frente al imperio, fue varias veces atentado por sus contradictores políticos con el fin de que no siguiera gobernando esta nueva república independiente. Tuvo atentado en Kingston, tuvo atentado en el Rincón de los Toros en Maracay, tuvo atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá. Iniciado el siglo XX, apenas concluyéndose la Guerra de los Mil Días, el presidente de Colombia, Rafael Reyes, sufrió en 1905 un atentado fraguado por sus contradictores y finalmente tuvo que entregar el mando para evitar que la guerra continuara, que no sirvió de mucho porque la mitad del siglo XX nos muestra como Jorge Eliezer Gaitán, perspectiva de cambio para romper con la costumbre política que había confrontado al país en dos grandes bandos, conservador y liberal, fue asesinado por sus contradictores políticos, porque aún siendo liberal se consideraba peligroso por ser cercano a las ideas socialistas, lo cual era inconveniente para el régimen político colombiano, pues ponía en riesgo la institucionalidad. Esa costumbre continuó intacta y en 1985, cuando la Unión Patriótica, que nace como resultado de los diálogos de paz entre el gobierno conservador de Belisario de Tancur y la insurgencia, anuncia que como partido democrático y multipartidista, su candidato será Jacobo Arenas para de esta forma dejar por sentado que las armas serían reemplazadas por la contienda política, este tuvo que desistir a la postulación porque se había descubierto un plan para asesinarlo, inmediatamente dejar a las armas y asumir a su candidatura. Posteriormente, quien tomara su lugar, profesor universitario, jurista, magistrado, líder sindical, Jaime Pardo Leal, luego de haber sacado la más alta votación registrada, pues en la mayoría en territorios nacionales, hasta el momento por un partido de oposición al régimen, fue asesinado el 11 de octubre del 87. Posteriormente fueron también asesinados otros candidatos presidenciales de partidos que respondían a la llamada apertura política ofrecida por el gobierno barco como garantía de un cambio hacia la paz. Luis Carlos Galán, del nuevo liberalismo, asesinado el 18 de agosto de 1989. Bernardo Jaramillo Ota, candidato presidencial UPI para las contiendas del 90, fue asesinado el 22 de marzo de ese mismo año. Igual, Carlos Pizarro León Gómez, candidato por el M19, fue asesinado el 26 de abril de 1990. El asesinato de ellos debe comprender que como individuos padecieron la eliminación del otro, fueron como actores sociales y políticos, no solamente ellos, sino sus simpatizantes, sus colectivos y sus historias políticas. Es decir, el siglo que pretendía terminar la historia de la guerra nacional con la consolidación de un país en paz, en el que tan anunciada apertura política permitiera, entre otras cosas, inclusión política de nuevos movimientos, desmovilización de grupos armados, traslado de la oposición del lanzamiento de en armas a la arena política, culminó con la exacerbación de la polaridad sociopolítica, el cierre estrecho de la posibilidad de participación en un Estado llamado democrático. Y casi que, y casi que con la naturalización de una forma directa y violenta de neutralizar al opositor político, al hacerse un desplazamiento de la garantía del orden que ya no era ofrecida por las instituciones democráticas, sino por la parainstitucionalidad, ejércitos privados, fuerte insertación de capitales ilegales, sistemas económicos mafiosos y aplicación de justicia privada, lo cual implica desplazamiento también de gobernabilidad, antes disputada entre el Estado y la guerrilla y ahora impuesta por los poderes locales y regionales con la adquiescencia del Estado, es decir, con la reducción de una institucionalidad que se ve diezmada por la violencia ejercida contra ella. Uno de los casos más representativos, la toma del Palacio de Justicia, donde toda una rama del poder público fue quemada, pero también por la cooptación de sus estructuras que se vuelven permeables al poder del dinero, fuerzas de seguridad y sistemas administrativos. La degradación de un conflicto armado y de larga duración como el colombiano necesariamente implica interrogarse pedagógicamente sobre aspectos cognitivos, éticos, políticos, estructurales y filosóficos de una sociedad que se dice en su mayoría cristiana, lo cual implica unos principios morales de respeto a otros, que se asume ser ciudadana de un régimen democrático, que se identifica como nación civilizada de acuerdo al modelo de pensamiento occidental y que se imagina productivamente capitalista. Una sociedad que reconoce como el mayor de los obstáculos el conflicto armado interno para poder realizarse, desarrollarse, sentirse y actuar política, ética, material y culturalmente en plenitud, siempre en un después, cuando haya paz. Pero que mientras ese tiempo llega no se olvida, porque el anhelo es recordar lo vivido para no volver a repetirlo. La memoria entonces es esa responsabilidad pedagógica de decir, y en palabras de Milmaníe, 1996 de, comillas, escribir, inscribir simbólicamente y la máxima expresión de lo real que ha invadido la escena histórica para que las nuevas generaciones estén advertidas y puedan combatir simbólicamente sin vacilaciones a todos aquellos que hacen del odio y de la muerte su única causa. Cierro comillas. Hasta aquí este momento, entonces ahora Gerardo continúa con un cierre de apertura. Antes de cierre de apertura, creo que lo hice por ti. Tras la contextualización, ya se atisban unos elementos que estimamos necesario precisar en cuanto al que de la enseñanza de la historia reciente. Básicamente, versar sobre dos categorías, memoria histórica y la violencia política. Memoria histórica y violencia política. El pasado como experiencia temporal y condición histórica de la existencia humana alude al tiempo que pasó y las cosas que en él sucedieron. Aquellas que no se encuentran totalmente presentes y que pueden ser inconclusamente representadas como causa ausente, marcadamente elusiva. Sobre el pasado versan tanto la historiografía como la memoria. La historiografía en tanto que conocimiento histórico producto moderno del oficio del historiador y de representación escritural de macro acontecimientos distantes cronológicamente protagonizados por el hombre durante ese tiempo ausente que hoy denominamos pasado. La memoria como registro mnemónico plural selectivo y marcadamente afectivo de los hechos vividos. Al margen de profundizar en sus características y relaciones, interesa aquí señalar que existen diversos registros del pasado y diversas comprensiones del mismo ante las cuales conviene interrogar acerca de cuál pasado enseñar hoy. Como se ha dicho anteriormente, en el marco de las actuales condiciones sociohistóricas colombianas, la enseñanza de la historia reciente conserva una estrecha relación con la violencia política. Esto es, como lo indicaría el Centro de Investigaciones de Educación Popular, CINEP, en el año 2008, aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o biológica, o este que no esté organizado. Esta relación, quiero decir, la relación entre las condiciones socio-históricas con la violencia política, se funda en el reconocimiento de que en el seno de la dinámica del conflicto interno armado y su prolongación degrada en el tiempo histórico, los actores en conflicto, fuerzas estatales, antiestatales y paraestatales, han recurrido sistemáticamente a la realización de prácticas violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario bajo una lógica de guerra, consistente en el ataque directo a la población civil por vía de amenazas, cobro de vacuna, tortura, abuso sexual, secuestro, homicidio, desplazamiento forzado, despojo de bienes, entre otros repertorios de violencia, como lo indicaría Charles Tilley. Vale decir que con ello se instauró una cotidianidad, en la cotidianidad una espacialidad en el territorio nacional, una ecología violenta que ha operado como ámbito de socialización y de constitución de subjetividades que transitan por la escuela colombiana. En este marco, como expresión sintomática del conflicto interno político armado y su complejización en términos de expansión e intensificación en la espaciotemporalidad urbano-rural nacional, buena parte de la población civil colombiana ha devenido directa e indirectamente víctima, esto es, en personas que individual o colectivamente han sido objetivadas a través del discurso y del recurso funcional de la violencia por parte de los actores armados en su contra. Tal modo de proceder niega la subjetividad al imponer fácticamente una cosificación mediante la generación de daños físicos e inmateriales adscritos a determinados repertorios de violencia político-social que menoscaban los derechos humanos de la población. Es así como se puede señalar que las víctimas, antes que una modalidad de sujeto jurídico investida de atributos legales que convoca la acción positiva del Estado para su reparación y la irrestitución integral son el rostro del sobreviviente invisibilizado cuya presencia interpela a la historia y abre paso a la posibilidad de comprender el relato histórico más profundamente a través del sentido vivencial del que son portadores y coartífices. Es por ello que al hablar sobre el pasado que ha de ser objeto de la enseñanza de la historia reciente se hace referencia específica al pasado cercano al entender que con Levin se trata de un pasado abierto de algún modo inconcluso cuyos efectos en los procesos individuales y colectivos se extienden hacia nosotros y nos vuelven presentes. De un pasado que rompe imponiendo preguntas grietas, duelos. De un pasado que de un modo peculiar y característico entreteje las tramas de lo público con lo más íntimo lo más privado y lo más propio de cada experiencia. De un pasado que a diferencia de otros pasados no está hecho sólo de representaciones y discursos socialmente construidos y transmitidos sino que además está alimentado de vivencias y recuerdos personales rememorados en primera persona. Se trata en suma de un pasado actual o más bien de un pasado en permanente proceso de actualización y que por tanto interviene en las proyecciones al futuro. Coherentemente cierro ahí las comillas coherentemente es un pasado en el que emerge la víctima como sujeto político puesto que a decir de Marta Cecilia Herrera es claro que todo sujeto lo es en la medida que posee facultades y está inserto en el entramado social. A memoria es justamente eso, tanto una facultad mental y afectiva como una dimensión social fundamental para comprender los procesos de constitución de subjetividades comprendida no solamente como proceso meramente solipsista ni como fenómeno social del cual el sujeto siempre será subjetivado por otro sino como una dialéctica de ambos aspectos fin de las comillas en suma el pasado que define el que de la enseñanza de la historia reciente en Colombia es un pasado construido en las tramas narrativas de la memoria histórica a decir de Barbero esta es una cuestión de fondo puesto que si en Colombia era cuestión de fondo comillas es que el país aún tiene pendiente y resuelta tanto que pensamiento como en el pensamiento como en la acción es la muy especial relación entre política y violencia en la trama de sus memorias y de su historia fin de las comillas esta cuestión de fondo es la que es tomada aquí como el que de la enseñanza de la historia reciente bajo la denominación de memoria histórica entendida como una categoría de análisis de acción política con dimensiones noxológicas y pragmáticas referida a una modalidad narrativa deliberadamente activada a través de la memoria viva para reconstruir de manera dialógica desde lo local y colectivamente una versión narrativa plural de la vivencia de acontecimientos de la violencia política caracterizados por su capacidad de vulneración de los derechos humanos y de la generación de efectos presentes en la vida cotidiana de determinados grupos poblacionales habitantes del territorio nacional por consiguiente la memoria histórica asume una opción preferencial por las víctimas para tomar como eje de su temporalidad aquellos hechos sociopolíticos contemporáneos generadores de daños a un determinado grupo poblacional al que procura aportar superando la descripción testimonial memorística literal y veritativa de los hechos sucedidos en el pasado para avanzar en una perspectiva de proyección al futuro en relación con las apuestas y expectativas que tensionan poniendo de relieve la conflictividad inherente a lo social el presente y se despliegan a través de su activación y sus usos en luchas sostenidas por diversos actores u organizaciones sociales que se asumen como emprendedores de la memoria aquí es un parafraseo de Yerim así las cosas es desde la demanda social de justicia y reconstrucción de condiciones efectivas de paz que se plantean cuestionamientos al pasado reciente colombiano como espacialidad social en la que se perfilan los contornos del qué y el para qué de la enseñanza de la historia reciente y de su legitimidad como bien puede inferirse lo anterior se inscribe en una inflexión histórica de carácter global que responde a la preocupación por comprender los acontecimientos históricos de carácter traumático en la historia reciente y con ello resituar las perspectivas de futuro en un mundo globalizado económica y culturalmente bajo los imperativos del capitalismo en su fase neoliberal se trata aquí de la innegable emergencia de la memoria como un fenómeno social y político ubicado a nivel de la cultura donde como diría Hussein se ha convertido en una obsesión cultural de dimensiones monumentales en el mundo entero o dicho en términos de Pierre Nora este brote de memoria se entrecruza con poderosos fenómenos históricos cierro comillas entre los cuales se destaca la aceleración de la historia y el surgimiento de memorias de reafirmación identitaria de grupos minoritarios en el marco de procesos de descolorización internacional doméstica ideológica en virtud de esta inflexión histórica la memoria ocupó hoy un lugar creciente en el debate académico y político contemporáneo con lo cual un término que Marta Cabrera diría así con lo cual un término que hace algún tiempo tenía poca resonancia ha penetrado progresivamente en el lenguaje para apuntalar reclamos y reivindicaciones de individuos víctimas y grupos sociales en la obtención de diversas formas de reconocimiento o compensación fin de las comillas particularmente en el campo de la educación la memoria histórica plantea un imperativo ético tras lo sucedido en la Shoah que Auschwitz no se repita dado que cualquier como diría Adorno cualquier debate sobre los ideales de la educación es vano e indiferente en comparación con este que Auschwitz no se repita fue la barbarie contra la que se erige toda educación se habla de inminente recaída en la barbarie pero ella no amenaza meramente a Auschwitz no amenaza meramente Auschwitz lo fue la barbarie persiste mientras perdure en lo esencial las condiciones que hicieron madurar esta recaída fin de la cita tal imperativo aludo doblemente al significado histórico y simbólico del horror ante la crueldad y efectos del holocausto como experiencia de degradación y despojo de la dignidad humana escrita en el tiempo histórico donde se erige como una metáfora expresiva del fin del humano que no se hace de repetirse una y otra vez en diferentes momentos y lugares del mundo sobre texto de móviles políticos de la más alta envergadura tales como los esgrimidos por los actores armados protagonistas de conflictos armados en Colombia en este contexto en este contexto urge la enseñanza de la historia reciente como una respuesta a la necesidad de comprender y actuar en las condiciones y dinámicas del presente donde se ha convertido a la enseñanza de la historia reciente en un enfoque pertinente y oportuno para incentivar procesos de formación desde el cual docentes estudiantes puedan articular la manera como construyen sus posiciones políticas frente a las circunstancias históricas que configuraron su realidad actual esto es una cita de la profesora Sandra Rodríguez y de la profesora El Simo K Máxime en consideración de que la enseñanza de la historia reciente tiene un papel estratégico en la formación de la conciencia histórica porque toda interpretación sobre los acontecimientos actuales depende de alguna representación de lo que ocurrió en el pasado que es en definitiva lo que le da sentido al presente a este imperativo ético han respondido algunas experiencias en el campo de la educación en Colombia que sería muy interesante poder conversar con ellas en otro escenario pero que por efectos de la brevedad del tiempo en el que nos encontramos ahora prefiero dejar de lado para que podamos continuar en esta conversación con Jerry ah no sigo yo en el asunto del cierre todavía entonces dejaré allí y pasaré más bien al cierre de apertura donde básicamente pretendo dar cuenta de algunos retos que están presentes en el panorama actual en virtud de la ausencia histórica de la enseñanza del pasado reciente en el discurso oficial o legal y en relación directa con las actuales condiciones sociohistóricas y político-jurídicas de la sociedad colombiana y su pretendida transición hacia la paz y la democratización la pedagogía de la memoria bien puede contribuir a la tramitación y relaboración de los acontecimientos derivados de la violencia política en la historia reciente desde el quehacer práctico y local de la educación orientado éticamente de la transformación social a través de la formación política de ciudadanías críticas plurales respetuosas y potenciadoras del reconocimiento de la alteridad con base en el abordaje ideológico reflexivo de diversas narraciones del pasado propio para problematizarlo desestabilizarlo y apropiarlo crítico comprensivamente entre líneas se afirma aquí una relación directa de la pedagogía de la memoria con la formación política en tanto ella misma es la apuesta o es una apuesta por la construcción de una cultura política democrática que se funda en un reconocimiento recíproco con una opción preferencial por el sujeto negado y su realidad histórica como claves para la construcción e interpretación pluralizante de una trama narrativa del pasado o dicho en otros términos urdir el recuerdo desde la temporalidad viva al son de la búsqueda construcción de sentido y acciones colectivas en proyección política al futuro con base en una visión de hacer justicia a través del recuerdo pues como diría Riker el deber de la memoria es el deber de hacer justicia mediante el recuerdo a otro distinto de sí por ello una pedagogía de la memoria tiene como propósito construir colectivamente lecciones contra el olvido rebasar la vocación del recuerdo y dinamizar procesos de transformación integral del ser humano de sus pactos sociales de sus entornos culturales y de sus formas de interrelación vital el tránsito de los anteriores enunciados a la práctica pedagógica concreta resulta ajeno una reproducción lineal para la transmisión intergeneracional y unidireccional de memorias antes bien con Barcena y Melich lo reconocemos como un acontecimiento ético de naturaleza narrativa lo cual trasciende su comprensión técnico-instrumental asociada a los valores modernos de cientificidad objetividad y neutralidad para arribar a otro lugar en dirección de asumir la responsabilidad educadora a través del acoger recibir con hospitalidad la radical novedad del otro como sujeto singular cuya identidad es construida y se encuentra inserta narrativamente en un mundo que también es narrado a partir de herencias y legados culturales compartimos con Mendoza Romero la convicción según la cual comillas todos somos depositarios y transmisores de aquello que nos han legado lo que hace de la transmisión una actividad y de la recepción una relaboración que asegura a cada generación una conexión con el pasado esta relación intergeneracional no entraña una temporalidad simple como una flecha unidireccional que va desde el pasado hacia el futuro o que se produce necesariamente desde los individuos adultos hacia los individuos jóvenes por el contrario se pone en juego el carácter multitemporal y cambiante de la transmisión en la que intervienen sujetos e instituciones que imprimen sus propias huellas mandatos deseos y que relaboran los contenidos y sentidos del pasado transmitido así cuando se plantea la transmisión de memorias el tiempo pasado toma densidad en la narrativa presente y de esta forma pasado y presente se reúnen a la luz de quienes se abren los sentidos de los legales de manera concordante es preciso señalar que la naturaleza del quehacer pedagógico supone que una temática como esta deba estar vinculada más estrechamente con la vida cotidiana de los niños jóvenes y ciudadanos en general lo que permitiría un mayor interés de su parte en el estudio de una materia en la que se propende entre otros objetivos por la formación de nuevas ciudadanías lo que resulta cada vez más urgente la penetración de la violencia en otros ámbitos no sólo el político sino que se extiende al económico social a razón de lo anterior podemos formular entre otros el siguiente interrogante ¿quiénes son los sujetos de la enseñanza y de qué modo son comprendidos? es decir ¿son los niños niñas adolescentes jóvenes ficciones jurídicas asociadas a un momento del proceso vital definido en abstracto o se trata de sujetos históricos y temporales situados en coordenadas socio-históricas y culturales concretas en cuyo seno han devenido y devienen en sujetos políticos inacabados y portadores testigos de determinados registros del pasado que los faculta para narrar y cuestionar determinadas versiones de acontecimientos de la violencia política por otra parte el acercar la experiencia histórica plural de la violencia reciente a la vida cotidiana de los niños niñas y jóvenes en la escuela supone hacer de dicha experiencia un texto multimodal y polifónico que invita a interrogarnos sobre el lugar y uso de la narrativa en la enseñanza puesto que con Graham si contar historias es tan central para conducir la vida y si el relato es el medio en el que construimos y comprendemos nuestra vida personal y profesional entonces es evidente que tiene suma importancia ver cómo se cuentan las historias de la enseñanza cuáles son contadas y quién las cuenta el que cierro la cita el que el cómo y el quién cuenta no sólo conduce al campo de la didáctica sino que también pone el acento en las versiones narrativas del pasado que se abordan y los horizontes de etnicidad en los que se despliegan y a los que abocan uno de los desafíos a este respecto es responder a cómo retomar y tematizar la nueva producción narrativa de la historia reciente su nuevo lenguaje enfoques soportes entendiéndolos como vehículos para establecer articulaciones entre los procesos de reconstrucción de las subjetividades afectadas y aquellas a las que pretende formar invocar quizá una respuesta aproximada nos lleve a retomar los fundamentos y postulados existenciales de la pedagogía de la pregunta la pregunta problematizadora propuesta por Pablo Freire para estimular a los sujetos de la educación a establecer relaciones dialógicas orientadas a conocer reflexionar e intervenir en su propia realidad histórica para modificarla desde una concepción crítica pues como diría el mismo Freire la existencia humana es porque se hizo preguntando a raíz de la transformación del mundo existe una radicalidad en la existencia que es la radicalidad del acto de preguntar radicalmente la existencia implica asombro pregunta y riesgo y por esto implica acción transformación y compromiso político cierro la cita de Freire así la problematización de la realidad a partir de la pregunta pedagógicamente orientada hacia la emancipación podría resultar convergente con la búsqueda del sentido comprensión y reelaboración del pasado reciente más aún cuando se apuesta por la formación de un sujeto retomando Freire de nuevo que asuma su tiempo y lo asuma con lucidez es decir que entienda la historia como posibilidad cierro la cita no obstante esta búsqueda habrá de responder a un interrogante central y decisivo el atinente al diálogo de realidad política pública currículo y la superación de los riesgos señalados por Adrián Cerna entre los cuales destaca la burocratización y normalización la fetichización e instrumentalización de la memoria para decirlo en sus palabras una preocupación más de fondo que la burocratización del terror y la mercantilización de la memoria puedan terminar fetichizando a la víctima tanto como al victimario para ofrecer únicamente el sufrimiento infringido sin que ello redunde siquiera en solidaridad mucho menos en verdad justicia y reparación la fetichización tiene la capacidad de oscurecer eso que le ha sido arrebatado a unos por otros y de reducir cualquier escenario vindicatorio al clásico correlato del trauma y el complejo de culpa el trauma es ausencia siempre presente entre quienes han sido victimizados el complejo de culpa esa presencia siempre ausente entre quienes no han sufrido victimización alguna este correlato tiene una fuerte carga despolitizante bajo los efectos de la fetichización el trauma como ausencia sostenida solo redunda en revictimización mientras el complejo de culpa como presencia nunca inquirida por la ausencia solo redunda en exculpación fin de la cita ante esta posibilidad cabe recordar que no se trata solo de un esfuerzo por no olvidar la historia para poder para no poder para no tener que repetirla tampoco recordar el sufrimiento del pasado de la humanidad con una intención oculta de venganza no queremos pues recordar el pasado haciendo un uso literal como diría Todorov de la memoria sino un uso ejemplar porque las víctimas de la historia como dice Ricor no piden venganza sino narración ¿se encuentra preparada la escuela colombiana para tales retos? Ante esa pregunta esos retos esas dudas parte de esa responsabilidad la asumió esta universidad la universidad pedagógica nacional educadora de educadores este grupo de investigación este énfasis esta maestría en educación con la dirección y producción de investigadores formados impulsados y muchas veces confrontados por la profesora Marta Cecilia Herrera directora y hacedora de posibilidades y por supuesto que también la han asumido Piedad Ortega Rocío Rueda María Cristina Martínez Sandra Rodríguez Jamie Cárdenas José Gabriel Cristancho Vladimir Olaya Clara Castro y todos y cada uno de los miembros de este grupo de educación y cultura política que desde nuestras investigaciones escritos seminarios nos estamos interrogando sobre el sentido histórico de lo que somos en nuestro ser que hacer y pensar en tanto saber pedagógico construcción ético política y planteamiento epistemológico que promueve la memoria crítica pues estamos convencidos que la enseñanza y la promoción de la experiencia social y vital de los constantemente silenciados podrán ser puestos en el campo de la enseñanza de manera oficial y pública sin miedo sin temor sin estigmatización como un imperativo categórico porque al decir de mantegaza nos implica comillas una mirada responsable ante los discursos formulados y las prácticas realizadas y ante los otros discursos y prácticas excluidos todos ellos configuradores ineludibles del rostro desfigurado de esta sociedad de la que ya es tiempo de responder cierro comillas eso es lo que este grupo de investigación intenta que sea el tiempo de responder en un escenario histórico político como el colombiano que nos ofrece una sociedad múltiple y compleja social y culturalmente enmarcada siempre en un sino confluyente la violencia política traducida en conflicto armado interno el significado de enseñar para las transformaciones ético-políticas requiere igual multiplicidad de opciones y sentidos pedagógicos que trasciendan la simplicidad de programas homogeneizantes de buenos resultados PISA para que para adentrarse en la complejidad la incertidumbre y la posibilidad creativa de acciones transformativas que impliquen el abordaje de lo distinto lo alterno lo diverso incluso lo incierto que se presenta en un país inmerso en un conflicto armado y social interno por casi ya casi 70 años con las consecuencias sociales simbólicas culturales y políticas que esto implica en todos los campos incluido por supuesto el educativo en su principal escenario la escuela bajo este criterio me he encontrado con la complicidad del colegaje y si se quiere la sintonía de Gerardo Vélez y Piedad Ortega por supuesto con mis estudiantes con quienes estimamos reconocer unas configuraciones en clave de una pedagogía de la memoria pensada desde las distintas categorías analíticas que conduzcan como lo plantea nuevamente Mantegaza a ese como ellas adecuado diagnóstico de nuestro tiempo cierro con millas partiendo de la hipótesis de la pervivencia en la sociedad democrática de los distintos elementos que conforman un dispositivo pedagógico que sustente la humanización sistémica de los códigos integrales que conforman la subjetividad y la individualidad de hombres y mujeres colombianos que no quieren ni permiten ni permitirán que en Colombia se repita un nuevo conflicto armado de colombianos y colombianas que aprenderán enseñarán e investigarán para que en tono de adorno Auschwitz no se vuelva a repetir diciendo nunca más basta ya muchas gracias aplausos 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 aplausos